Desde la antigüedad, los diversos pueblos de la Tierra han experimentado diferentes perspectivas y opiniones sobre los eclipses solares, parciales y totales, que se presentan cada cierto tiempo y se aprecian en determinadas regiones planetarias. La mayoría coinciden en que se trata de presagios negativos y momentos de gran energía, bien positiva o negativa. A continuación, los mitos más famosos de los eclipses de Sol. El cumpleaños y la mala salud. Algunas personas creen que al cumplir años 6 meses antes del eclipse solar o el mismo día del evento astronómico, es una señal de que se afrontarán problemas relacionados con la salud. Pero la ciencia oficial manifiesta que no existe ninguna relación de esta clase de fenómenos con la salud de los seres humanos ni animales. Un cambio importante en la vida De acuerdo con este mito, un eclipse de Sol deja como resultado un cambio drástico en la vida de las personas, especialmente las que habitan donde se pudo apreciar, así sea de manera parcial. Los organismos gubernamentales involucrados con el espacio exterior, como la NASA, han desmentido estas ideas, argumentando que no existen pruebas científicas al respecto. Un presagio de catástrofes Numerosas teorías del fin del mundo se divulgan por diferentes medios cuando está por ocurrir algún eclipse. Esto aumenta el temor de mucha gente que dan pie a tales predestinaciones, muchas de las cuales están ligadas a sectas o posturas religiosas. Una de las más sonadas es que por donde pase la sombra del eclipse, serán los lugares con mayor probabilidad de episodios siniestros. Los alimentos se envenenan Algunas creencias populares afirman que la comida que se ingiera o se prepare en momentos de un eclipse queda envenenada y podría enfermar severamente a quienes la consuman. Sin embargo, de ser así, millones de personas morirían o serían reportados muchos casos de intoxicación, aparte de que todos los alimentos de la dispensa y los de los cultivos se perderían, lo cual nunca ha sucedido. Se reduce el peso corporal Uno de los mitos más creídos es que en pleno eclipse, por el efecto de gravedad que ejercen el sol y la luna al mismo tiempo, los cuerpos humanos pierden unas cuantas libras de peso durante los minutos que dure el evento. Se dice que cerca de 800 gramos a 1 kilogramo y que luego se recuperan. Se pueden presentar abortos naturales. Este mito ha cobrado gran relevancia debido a que sí se han presentado diversos casos de abortos naturales durante un eclipse solar. En algunos países y regiones creen que este efecto negativo puede ser disuelto si la mujer embarazada porta un listón de color rojo alrededor del vientre. Los científicos niegan que algo así pueda acontecer. Nunca se pueden ver desde el polo sur o norte A pesar de que esto ha sido aseverado por muchos youtubers y aficionados, en realidad siempre se han podido divisar eclipses en cualquiera de estos dos puntos extremos del planeta. Por ejemplo, el 20 de marzo del año 2015, se pudo divisar perfectamente un eclipse total de sol desde el polo norte.